Este fue el sonido de alarma que los alertó. En el marco de las normas que promueven y oyendan las acciones de gestión de riesgo en el sistema educativo, se realizó hoy el primer simulacro nacional escolar 2012 en todas las instituciones educativas del país. En San Luis, la municipalidad distrital participó como veedor y organizador de los simulacros. En la institución educativa SEBA Javier Prado, los alumnos pusieron en práctica todo lo aprendido sobre cómo actuar en algún desastre o emergencia de sismo. Porque ayuda a prevenir a que si hay un terremoto de verdad, los alumnos salgan con más prevención en vez de salir todos desesperados por el mismo susto, ya que como desde primaria son niños, por el mismo miedo pueden salir corriendo. Según la inspectora de Defensa Civil, el propósito de esas acciones es el contribuir con la formación de la cultura de prevención que tanto necesitan nuestros estudiantes y la ciudadanía. Bueno, nosotros como área de Defensa Civil de la Municipalidad de San Luis y por encargo del alcalde, señor Ricardo Castro Sierra, es velar que se den cumplimiento a los simulacros que se vienen dando con la finalidad de poder prevenir a los alumnos en este caso y minimizar los riesgos y los miedos que podían existir entre ellos. Se informó que este tipo de simulacros se realizarán periódicamente, siendo el próximo en programarse para el 31 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!